Cierense, hoy te hago un llamado muy especial a que reforcemos las normas de bioseguridad, a que usemos tapabocas, a que salgamos estrictamente a lo necesario, a que nos cuidemos todos, a que nos hagas fiestas en tus casas, a que nos hagas temas deportivos si no tienes que hacer. Yo creo que vamos a vivir un mes, un mes y medio muy complejo en todo el tema del COVID en el área metropolitana. Yo te hago un llamado muy especial para que traemos juntos, administración, sociedad, seguramente nos irá muy bien. Miren, yo no quiero que pase que un familiar tuyo o mío siga una unidad de cuidados intensivos y nunca más lo vuelvas a ver, o que posiblemente más de uno puede pasar eso. Recuerda que después de que una persona tiene unidad de cuidados intensivos y fallezca, pues no lo vas a volver a ver. Eso es algo triste, dramático, pero que es la realidad y eso no nos puede pasar. Tenemos que evitar que eso pase si nos cuidamos. Por eso la invitación hoy vehemente fuerte es que me ayudes a que contengamos este virus y trabajamos unidos, si trabajamos todos juntos, donde todos nos cuidemos. Si yo me cuido, cuido mis seres queridos. Si tú te cuidas, cuidas tus seres queridos. Ayúdenme a ganar esta batalla del COVID, que la vamos a ganar.